Las restricciones a nosotros no nos estarían permitiendo llevar adelante nuestra labor, que es la enseñanza particular de la disciplina artística. Lo que nosotros no terminamos de entender es cómo teniendo las mismas modalidades de enseñanza que otras disciplinas, lo único que se está dejando por fuera, o lo único que sí se está restringiendo, es la enseñanza artística. O sea, por ejemplo, clubes pueden abrir, pero ustedes talleres de arte no. Por supuesto, en ese sentido nosotros no estamos en contra de ningún tipo de apertura, para nada. Solamente estamos hablando desde nuestro lugar y desde nuestro espacio, porque hay que tener en cuenta que esto también es el trabajo de muchos y que nosotros vivimos de esto. O sea, el arte, todo lo que tiene que ver con la enseñanza, si uno no lo hace de manera pública, se hace de una forma autónoma. Entonces, si nosotros no damos talleres, si nosotros no, bueno, en este caso no podemos actuar, eso está perfecto y lo entendemos. Pero, por ejemplo, si no llevamos adelante clases, no podemos comer en ese sentido, porque es nuestro trabajo. Todo el ámbito artístico, por lo menos el que me rodea o el de Santa Fe, se viene replanteando de qué manera se puede continuar con la actividad, porque hay que tener en cuenta que vacuna todavía no hay, entonces hay que ver qué sucede en el mientras tanto. Sí, nosotros cuando pudimos comenzar con los talleres, con todas las cláusulas que uno tiene que tener, con todos los cuidados, nos pasó que tuvimos una gran convocatoria, sobre todo lo que tiene que ver con jóvenes, con niños, con adolescentes, que hoy en día tienen cerradas las escuelas, están cerradas las universidades. Entonces, consideramos como colectivo de artistas que la experiencia estética es constitutiva de la subjetividad y que es necesaria la actividad cultural para que nosotros podamos sobrellevar esto que está pasando de una manera un poco más sana. La actividad del viernes es a las 16 horas, en este caso vamos a contar con diferentes músicos, no van a ser igualmente muchas personas, porque la actividad está pensada dentro de las medidas que todos como ciudadanos estamos tomando, así que cada uno tiene su horario, todos estamos con barbijos, salvo que estén muy alejados y solos, estamos constantemente limpiando los espacios y va a ser a las 16 horas.